Tendemos a pensar en el progreso tecnológico como algo lineal. Creemos que hoy sabemos más que la gente de la antigüedad y por eso nuestros inventos son cada vez más complejos. Pero, ¿y si te dijéramos que personas de hace siglos o milenios poseían conocimientos que se han perdido y que quizá nunca recuperaremos? Hoy descubrirás 8 conocimientos que la humanidad olvidó. Este video se hizo gracias al patrocinio de Platzi. Si te interesan el conocimiento y la inteligencia artificial, te invitamos a visitar Platzi y obtener un descuento haciendo clic en el link en la descripción. Más información al final del video. Muchísimos conocimientos se han perdido. Libros que fueron quemados, estelas que fueron derribadas, códices destruidos. Piensa, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría. Fue una de las bibliotecas más grandes e importantes del mundo antiguo. Se fundó en el siglo III antes de nuestra era y albergaba una vasta colección de entre 40 mil y 400 mil manuscritos, rollos y libros. La biblioteca fue destruida en una serie de incendios y gran parte de su colección se perdió. Se estima que hasta el 70% de la literatura griega antigua se esfumó como resultado de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Gracias al 30% restante, atesorado por sabios árabes y recuperado durante el Renacimiento, sabemos de la sabiduría de Sócrates, Homero, Arquímedes, Euclides y tantos otros que sentaron las bases de la cultura occidental. Pero, si no se hubiera perdido, ¿qué tantos saberes tendríamos ahora? ¿Cuántos años se atrasó el progreso de la humanidad? Quizá nunca lo sabremos. Veamos algunos ejemplos de tecnologías que la humanidad tuvo y que perdió. 1. En el año 1901, unos buzos que buscaban esponjas cerca de la isla de Anticitera, en Grecia, descubrieron un antiguo barco hundido y dentro de él encontraron un extraño objeto al que llamaron el mecanismo de Anticitera. Se cree que fue construido en el siglo II antes de nuestra era y que se trataba de un instrumento astronómico griego antiguo, una especie de computadora para predecir eventos cósmicos. Se considera uno de los primeros ejemplos conocidos de un mecanismo de engranajes, pero lo misterioso es que tiene un nivel de miniaturización y complejidad que sólo se alcanzaría hasta el siglo XIV. ¿Cómo lograron los antiguos griegos este conocimiento? Se piensa que el mismo Arquímedes, o sus sucesores, estuvieron involucrados en su fabricación. ¿Pero por qué esta tecnología no siguió usándose y desarrollándose y se tuvieron que esperar 1.600 años para que surgiera de nuevo? 2. Damasco es una antiquísima ciudad que se encuentra en Siria. El acero de Damasco, o acero damasquino, es un tipo de acero que se producía en el Medio Oriente desde alrededor del año 300 antes de nuestra era hasta 1750 en la era actual. Sabemos que el acero es una aleación de hierro y carbono, pero este era algo especial. Era famoso por su resistencia excepcional y agudeza. Se decía que tenían un filo casi eterno y se utilizaba para hacer espadas, cuchillos y otras armas. El secreto de su producción se perdió en el siglo XVIII y los intentos de recrear el material han sido en gran parte infructuosos. Aunque hay quien asegura que han logrado reproducir el legendario acero en la actualidad. Posiblemente es una variante del procedimiento que se usa para hacer acero woods, que incluye vidrio y carbón vegetal, como se hace en India y Sri Lanka. Pero ¿cómo saberlo con certeza? ¿Es que nadie escribió la receta? 3. Las lenguas y los sistemas de escritura también son tecnologías. La civilización maya desarrolló un sofisticado sistema de escritura que se utilizaba para registrar su historia, creencias religiosas y conocimientos científicos. El sistema de escritura se perdió en gran medida después de la conquista española de las Américas, ya que los conquistadores destruyeron muchos de los códices mayas y prohibieron el uso de la lengua maya. Todavía se pueden ver vestigios de la escritura maya en estelas y, aunque mucha gente actual habla maya, el conocimiento del significado de los glifos se perdió por completo. Sin embargo, se empezó a descifrar en el siglo XIX y principios del XX. Primero los números y, en los años 60, las palabras. Se trataba de una combinación de logogramas y sílabas. Sus principales estudiosos fueron el soviético Yuri Norosov y la rusoamericana Tatiana Proskurayakov, aunque no estaban seguros acerca de la pronunciación, del idioma maya, no de los nombres de Yuri y Tatiana. Esos creo que sí los supe decir… ¿o no? Fue hasta los años 80 cuando David Stewart, de 15 años de edad, descubrió que una palabra maya se podía escribir con diferentes símbolos. Así, por fin, se pudo leer este sistema de escritura que por siglos se consideró indescifrable. ¡Bien por David! 4. ¿Te has preguntado cómo es posible que monumentos de miles de años sigan en pie? El Panteón de Agripa y el Coliseo Romano son dos ejemplos de esto. En ambos se usó un material llamado Opus Cementisium, que se podría traducir como cemento de obra y era una especie de concreto u hormigón. Los antiguos romanos desarrollaron una fórmula para hacerlo increíblemente resistente y duradero. La fórmula exacta para hacer hormigón romano se perdió durante la Edad Media y, aunque los análisis han mostrado que contenía ceniza pusolánica y conglomerados calizos que autorreparan las grietas, aún no se sabe con precisión el procedimiento para producirlo. Especialmente el llamado concreto marino tiene ingredientes que, al reaccionar con el agua salada, lo hacen aún más resistente, a diferencia del concreto actual que se deteriora con las aguas salinas. Por eso, el concreto romano ha sido llamado el material más durable de la historia humana. 5. Otras estructuras que han resistido siglos de intemperie y terremotos son los muros incas de piedras irregulares que se encuentran en lugares como Cusco y Machu Picchu. Unidas sin ningún tipo de cemento, sorprende el hecho de que prácticamente no hay espacio entre una roca y otra. Encajan perfectamente como rompecabezas. Las técnicas exactas utilizadas por los constructores para construir estas paredes no se comprenden completamente, pero los arqueólogos e historiadores han propuesto varios métodos posibles. Una teoría es que los constructores incaicos utilizaron una técnica llamada mampostería de sillería, en la cual las piedras son cuidadosamente talladas y ajustadas para que encajen firmemente. Otra teoría es que utilizaron un método llamado cuñas voladoras, que implicaba crear pequeñas brechas entre las piedras y luego insertar cuñas en estas brechas. A medida que se añadían más piedras, las cuñas se retiraban, haciendo que las piedras se desplazaran e interconectaran entre sí. Lo que está claro es que los incas eran arquitectos hábiles que fueron capaces de construir estructuras elaboradas con gran precisión. 6. El fuego griego es un arma incendiaria utilizada por el imperio bizantino en la Edad Media. Fue inventado en el siglo VII después de Cristo y fue utilizado en batallas navales para repeler a los enemigos y proteger las ciudades, como en la defensa de Constantinopla ante las invasiones árabes. El fuego griego era un líquido inflamable y altamente explosivo que se podía lanzar desde catapultas o mangueras especiales, como lanzallamas modernos. Una vez que el líquido entraba en contacto con el agua, se inflamaba y se propagaba rápidamente, incluso en condiciones de viento y lluvia. Era casi imposible apagarlo y su llama podía durar horas. La fórmula exacta del fuego griego se mantuvo en secreto durante siglos, pero se sabe que contenía componentes como nafta, resinas y otros productos químicos inflamables. Los bizantinos guardaban su secreto celosamente y se cree que llegaron a ejecutar a cualquiera que intentara robar la receta. Por cierto, ellos no le llamaban fuego griego, sino fuego de mar, fuego de guerra o, más descriptivamente, fuego pegajoso. Y es comparable al terrible napalm que se usó en la guerra de Vietnam. 7. Se ha encontrado evidencia de una batería antigua en la ciudad de Bagdad. Sí, así es. La llamada batería de Bagdad es una de las pruebas más tempranas del uso de la electricidad en la antigüedad. La batería de Bagdad fue descubierta en 1936 en las ruinas de la ciudad de Kujut Rabú, cerca de Bagdad, Irak. Se cree que la batería se remonta al siglo III antes de nuestra era y consta de un jarrón de arcilla, un tubo de cobre y un electrodo de hierro. Se tiene la hipótesis de que se llenaba el jarrón con un líquido ácido como vinagre o jugo de uva y luego se insertaba el tubo de cobre y el electrodo de hierro, creando así una reacción química que generaba electricidad. La batería podría haber sido utilizada para la galvanización, la producción de objetos de metal recubiertos de oro o plata o algún tipo de electroterapia. Aunque no se sabe con certeza para qué se usaba la batería de Bagdad, es una prueba interesante del ingenio y la inventiva de la antigüedad. En Europa se inventaron las primeras baterías hasta el siglo XVIII, más de dos mil años después. 8. ¿Has oído hablar alguna vez de la eolípila? Este dispositivo antiguo es considerado como uno de los primeros motores a vapor de la historia, creado por el inventor y matemático griego Herón de Alejandría. La eolípila es un pequeño dispositivo en forma de esfera que consta de dos recipientes conectados por un tubo. Uno de los recipientes está lleno de agua, mientras que el otro está vacío. El dispositivo se calienta con fuego, lo que provoca la evaporación del agua en el recipiente lleno. El vapor generado por la evaporación se mueve hacia el otro recipiente a través del tubo. A causa de la tercera ley de Newton, conocida como acción-reacción, la esfera gira sobre su propio eje. De esta manera, el vapor se convierte en energía mecánica. Es un misterio porque los antiguos griegos nunca le dieron un uso práctico y se consideraba sólo una curiosidad o juguete. El conocimiento del poder del vapor se perdió por muchos años y sólo se volvió a usar seriamente a partir del siglo XVII. ¿Qué otros conocimientos tecnológicos se habrán perdido y ni siquiera lo sabemos? ¿Quién sabe? La tecnología es la manera en la que los humanos interactuamos con el mundo físico, nos recuerda la escritora Úrsula K. Le Guin. Y una cuchara, un fósforo o un zapato también son tecnologías que, aunque humildes, juegan un papel importante en nuestras vidas. Pero, ¿tú sabrías cómo fabricarlos? Si hubiera un cataclismo, ¿qué conocimientos del presente serían olvidados en el futuro? ¡Curiosamente inquietante! Con Platzi navega con destreza en el océano del conocimiento. Aprende a utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Platzi tiene un curso genial de Prompt Engineering para ChatGPT. Convierte a ChatGPT en tu asistente personal y haz que la tecnología trabaje para ti. ¿Y no necesitas tener conocimientos especializados para aprender? Encuentra el enlace de este curso y de todo lo que tiene por ofrecerte el mundo de la tecnología en la descripción. www.platzi.com-curiosamentechat-gpt Así tu conocimiento no se convertirá en saber perdido. ¡Nunca pares de aprender!